Miren mi gente, les voy a explicar lo que está pasando en este video Fueron una estación de gasolina con un Tesla, mi gente Ahorita lo que está en la mano es lo que usamos para chequear el aceite al carro Y el del... o sea, no está enfrente, mi gente Para echarle gasolina a un Tesla, está en la parte de atrás, miren Le tiene que picar aquí y donde está la luz Ahí es donde va a salir para echarle la gasolina, mi raza No está en el cofre, está en la parte de atrás Así que ya saben, para la siguiente